P-P-P de la Anguila P-P-P de la Anguila Yo soy el tamaño de tira Mejor conocido como Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila Pite la Anguila Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila Pite la Anguila Oye mami ya tu sabes que Diego soy yo Pite la Anguila El maestro rebatero pichiboy Este yo se que soy muy rico Este es el estilo de Pite la Anguila Pite la Anguila Pite la Anguila Este es el estilo de Pite la Anguila Pite la Anguila Mami ya tu sabes quien llego El plaquito rico Con DJ Jerry Con Frank Los pichiboy Ya tu sabes que con nosotros la hueta Presta de calle record Probe el dinero Ya tu sabes como es esto Tra